5, 4, 3, 2, 1 Para ESPN Deportes en radio Tenemos el placer de estar aquí en Las Vegas, Nevada Nada más y nada menos Con un hombre que lo ha conseguido todo en el boxeo Un hombre que ha conseguido medalla olímpica Medalla dorada en la Tena 2004 Campeonatos mundiales Centroamericano, Panamericano Yuriorgi Gamboa Yuriorgi, de verdad es un placer poder conversar contigo Y sobre todo para esa afición No solamente cubana, sino hispana Que siempre está pendiente y siempre pregunta ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo Yuriorgi Gamboa? Te vemos trabajando ¿Está fuerte? ¿Te vemos listo? ¿Dónde está en este momento La carrera de Yuriorgi Gamboa? Bueno, realmente, primeramente quiero darle gracias a Dios Voy a darme la oportunidad de una vez más Compartir mis palabras con mis fanáticos Y con la gente de ESPN Muchas gracias Renato por venir a este momento Nos encontramos en este momento preparándonos Convito a una nueva pelea Pensamos hacer una nueva negociación En combate García Los cuales se está moviendo mucho esta pelea Mi corporación 50-100 Mi promotor 50-100 Y la compañía de este programa Están teniendo de negociar A llegar a cabo una pelea con Mikey García En el futuro No se sabe si va a ser en marzo o en mayo Pero estamos hablando de esto Definitivamente nos estamos preparando Porque no sabemos si va a ser en febrero o en marzo Y tenemos que estar listos Y esta es la opción la cual tenemos en este momento Preparándonos de el febrero o en febrero Precisamente, Mikey hablaba con nosotros en Zona ESPN Y dijo Si Juriorgi quiere pelear conmigo Dijo No se si vio como acabé a Juan Manuel López Y como terminé con otro campeón puertorriqueño En este caso Román Rocky Martínez Si viste esa pelea, me supongo Juriorgi Bueno, yo vi cuando vio como derrotó a Juan Manuel López, pero desgraciadamente, o por suerte para él, Juan Manuel López, aunque los quiero como hermano y como persona, y un campeón que es, no estaba en sus mejores condiciones, y en sus mejores condiciones ellos mismos no quisieron ponerlo conmigo porque podía pasarle lo mismo peor. En este caso prácticamente García ha peleado con Juan Manuel López, prácticamente no siendo un deportista de alto rendimiento en este momento, había acabado de tener dos derrotas con el salido, Rocky Martínez tampoco quisieron pelear conmigo antes de subir las 135 libras, la razón porque subió porque Rocky Martínez no quiso pelear. Son bolseadores que verdaderamente tienen su talento y son campeones, pero son diferentes a Yuruki Bambuá. Yuruki, háblanos el trabajo de lo que ha sido Floyd Mayweather Seager, que lo vemos trabajando aquí, un gimnasio que es prácticamente para el Yuruki Bambuá, es John Dawson aquí, que les ha colocado 50-7 en Las Vegas. Háblanos de qué significa y lo que ha sido para ti trabajar con Floyd Mayweather Seager. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por usar a 50-7 que empezó su carrera como promotor con Yuruki Bambuá y llegó a cabo a cumplir promesas como nosotros necesitábamos, un gym para entrenar. Y así lo hizo, aquí estamos trabajando y gracias a Dios también que está utilizando a Floyd Mayweather Senior, que está trabajando conmigo en la parte técnica, lo que es un poco más la defensa, y la respuesta en la velocidad en el mismo área de Yuruki Bambuá. Cuéntanos también el público pendiente de ti, Yuruki, la familia, la situación personal, la situación que ocurrió en Miami, está en manos de los abogados, eso va bien encaminado. Bueno, realmente esto es algo que normalmente sabemos, la persona que tenemos fama, la persona que a veces la persona no quiere, no puede recibir de la persona lo que necesitan o lo que prefieren o lo que verdaderamente esperan. Y cuando no lo toman a veces quieren acudir a hacerle mal a la persona. Pero bueno, yo soy hijo de Dios y verdaderamente Dios va a hacer justicia sobre estas cosas. Por segunda vez hemos cabido en la misma situación, desgraciadamente es bien difícil para mucha gente creer de que no era sido yo la persona que me ha golpeado. Dios sabe, en mi corazón también lo sé que no me ha golpeado a nadie y sería incapaz. Yo nunca he tenido una parazón en la calle frente a un hombre, siendo lo que soy. Entonces usted puede imaginar que es tan fácil, podría tener yo una acción frente a una mujer y más cuando la madre de mis hijos. Eso son cosas que verdaderamente han pasado porque las cosas tienen que ser como son, no como las mujeres quieran o pasiones. Y a veces como no están beneficiando a sus capacidades, a veces quieren acudir a destruirle la carrera. No quería decirle estas cosas en este tipo de conversaciones ni tampoco de abogarlas también para ponerle a ella en una posición incómoda. Pero hay cosas que han pasado con esta señora, la he ayudado, la he tratado de llevarla a cabo porque en el 2003 intentó también contra mi vida una vez. Y no pudo lograrlo porque intentó destruir mi carrera en el 2004 antes de irme para mi nuevo bolímpico me antes. Me intentó contra mi vida, que me agredió en mi barriga y aquí en mi brazo. Por suerte aquí está la persona que estaba conmigo ese día, que fue la que me llevó al hospital. Y nada, te voy a destruir, tú no vas a hacer lo que tú eres. Yo estaba crucificado por los Juegos Olímpicos y era imposible. La verdad que si fiel los Juegos Olímpicos se canten sin porque yo lo conmigo. Porque en esta ocasión como yo estaba rajado no iba a poder. Y nada, son cosas que te han demostrado que la violencia es ella. Pero la misma vez a la hora de tú tener una discusión, el hombre me llama a la policía, le llama a la mujer y siempre se va a producir. Y mucha gente no lo sabe. Y entonces no solamente tu preparación física para cada una de las peleas, sino que a veces esa situación mental también. ¿Cómo dejar eso a un lado cuando hay que ir al entrenamiento y cuando hay que ir arriba del cuadriláteo? Bueno, realmente, te soy sincero, los logros que he tenido últimamente, la no buena presentación a River Rim, no ha sido falta de entrenamiento, no ha sido falta de dedicación. Ha sido cosa psicológica que verdaderamente, no tengo un psicólogo obviamente que me pueda ayudar en estas cosas. Y he batallado solamente orando y doblando mis rodillas frente a Dios. Y Dios ha tomado el control de esta situación y pues ha logrado la victoria. ¿Cómo te sientes de ahora ver esa nueva camada también de boxeadores que hemos visto cubanos? El caso de la buena presentación de Islán, de Lara, lo que se ha convertido Guillermo Rigondó para un boxeador sumamente técnico, difícil, imbatible en esas 122 libras. También veíamos a Richard Abley y todo lo que viene. ¿Cómo ves sobre todo las presentaciones de Lara y de Rigondó? Bueno, realmente esto es algo que ya habíamos conversado anteriormente. Cuando yo estaba en mi acceso a mi carrera deportiva, me preguntaban que si había posibilidad de otros boxeadores, le dije que sí. Pero lo que pasa es que no habíamos la oportunidad de tener. Nosotros los cubanos, los mejores de Cuba, haber estado aquí en lo que es profesional, porque no lo permitían. Pero esa era la calidad de que se ha jugado. Fíjate que, hablando también de la situación con Mikey García, si tuvieran la oportunidad de tenerlo frente a él, y aprovechando que estamos yendo hacia más de 45 comisoras amiliadas en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Norte de México, también en República Dominicana. Y hemos tenido aquí, no solamente a Mikey, sino también a Robert, que es amigo desde la zona. Allí viene la oportunidad de decirle algo a Mikey y de pronto lanzarle un reto, ¿no? Un reto deportivo sobre el cuadrilátero. Bueno, realmente no necesitamos matar un reto a Mikey, porque Mikey sabe que nosotros queremos hacer una pelea con él. La pelea que se está provocando a César no fue de parte de nosotros que la provocamos. Uno desvió de ser libre, que yo estaba arreinando. Ellos quisieron hacer una pelea conmigo, dijeron que querían pelear. Luego desvió, le preguntó que estaba listo, su hermano dijo que no estaba listo. Y por suerte ahora, casualmente, después de la pelea de Rocky, le preguntaron nuevamente, ¿ya tú estás listo? Porque has hecho cosas grandes en esta división. Eso quiere decir que tú estás listo para vos, cuando una vez no le diste la oportunidad porque no estabas listo. Entonces, él sabe exactamente que tiene que pelear conmigo para seguir haciendo lo mejor. Porque nada le vale ganando a la gente que no tiene calidad y no ha ganado a los mejores. Y para ser campeón hay que ganar a los mejores. ¿Tú quieres 130 o 135? Yo puedo leer la reunión porque no tengo problemas en el 126, el 130 y el 135. Y hago el peso bien fácil. Yo soy disciplinado. Es mi apoyo. Bueno, Yuri, aquí también queremos aprovechar la oportunidad. Y ya les saludo a toda esa afición cubana en el sur de la Florida y también latina, que siempre está pendiente de New York y Gamboa. Y también aprovechamos también para que te sigan en Facebook, que te sigan en Twitter, que has estado muy activo y también, inclusive, en la tienda de New York y Gamboa. Bueno, quiero darle las gracias a los panámbicos porque gracias a ellos y las críticas y todo lo que me dicen me ayudan a fortalecerme más. Quiero que les soltarles que me sigan siguiendo. Les vamos a dar una nueva opción en este año o año. Están preocupados porque yo voy a volver nuevamente, porque están haciendo las negociaciones y creo que les vamos a dar mayores opciones nuevamente en el año 2014 de Nueva Felicia. Ojalá porque nosotros estamos acostumbrados a verte mucho más. Hemos visto apenas dos peleas en los últimos dos años, pero la idea es seguir trabajando. Exactamente, estamos trabajando, no nos hemos abrigido. Realmente reconocemos que hay que mantener el trabajo para cuando llegue la oportunidad. Muchísimas gracias. De verdad que lo mejor y lo mayor es éxito. New York y gracias por esta oportunidad para la zona ESPN. New York y Gamboa en ESPN Deporte Radio. ¿Está bien? ¿Está bien, hermano? Oye, ¿está bien? ¡Guau! ¡Coño! ¡Coño!